Hola, ¿cómo estás? No muy bien. ¿Por qué? No puedo dejar de pensar en una amiga. Me preocupa saber si está bien. ¿Y por qué no la llamás? No puedo. Hoy se casa su papá. Bueno, no se casa, algo así. ¿Y por qué no estás acompañándola? Porque ella no quiere que la acompañe. Invito a todos menos a mí. Porque será, ¿no? ¿Cómo? ¿Vos querías ir? Sí, la quiero mucho y la quería acompañar. Entonces anda y acompañala. ¿Y? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me queda el vestido? Horrible, ¿no? No. Me lo cambia. No, 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 soy yo que estaba... Estás divina. No, no sé que no. Igual dejá las cosas, vamos que ya debe estar toda la gente. Bueno, yo voy y entonces no las voy. Bueno, me acomodo mis cosas y te acompaño. Perdóname, pero no puedo seguir. Así lo que sentís, eso nunca puede estar mal. Yo estoy, Angie. Bueno, si bien esto no es un casamiento formal, este compromiso es muy importante para nosotros. Es tan importante que significa que es la unión de nuestro amor y queríamos compartirlo con todos ustedes, la gente que realmente queremos. ¿Viniste? Sí, pero ya me voy. No te vayas, quédate. No me invitaste. ¿Por qué será que no te invité? No es la primera vez que escucho eso hoy. ¿Quién más te lo dijo? León. Me parece que es hora de que elijas. ¿Aquí está un solo tuya? No. Estás vos, este yo y está ella. Sea quien sea, está ella. Mira, yo vine como tu amiga. Yo no quiero ser tu amiga. Yo no puedo ser tu amiga. Y si estás pensando en otra, es mejor que ni siquiera hayas venido. Cuando quieras dímelo y me voy. No te vayas. Vamos. Vamos. Vamos.